Bueno, tanto que estamos hablando del colegio, un poquito vuestra experiencia en OT fue así, ¿no? Alumna, maestro, maestro, alumna, ¿no? Oye... Así nos conocimos. Mi chiquitina. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Joder, era la alegría, era... ¿Qué talento tan chiquitina? Porque era... Es que era la chiquitina de la academia y tenía tanto talento, era un cascabel. Joder, nos enamoró a todo el equipo. A mí me encantaba porque yo siempre imitaba a mis cantantes favoritos, yo grababa los videoclip, intentaba aprender las coreografías y es que tenía a Poti, o sea, era Poti, yo conocía a Poti. ¿Te enamoraste del maestro como en el colegio de los niños? Era como, Poti, qué guay, me va a enseñar a bailar, o sea, me va a enseñar una coreografía, era la primera vez que a mí me enseñaban una coreografía. Yo estaba emocionadísima porque yo de pequeña lo tipo quería ser bailarina, coreógrafa, cantante, presentadora, lo quería todo, pero ver a Poti enseñándote a bailar era lo más... Pero encima que se te daba bien, claro, porque es que... ¿Fuiste la primera en salir de OT? No, no, la primera no, la quinta. La quinta, fue Geno, Geno. No, pero fuiste la primera en sacar disco. Exacto, fuiste la primera en sacar disco, que te fuiste hasta Inglaterra a grabarlo. Yo es que soy muy fan de OT. Entonces, cuando teneros aquí me hace mucha ilusión. Y sabía también que había sido una de las primeras que salió en la portada de los Rolling Stones. O sea, que hiciste una trayectoria siendo la primera en grabar el disco, la más joven, que eso es admirable porque después, 21 años después, aquí sigue siendo un artista multidisciplinar. O sea, que eso es buenísimo. Es que tú imagínate, entras en un programa en el que las normas o las reglas son que uno va a Eurovisión y que solamente ganan tres. Y claro, yo salgo a la quinta y yo dije, pues nada, pues me vuelvo a pasar lucas, me voy a seguir, voy a estudiar la carrera y yo ya aquí se me ha acabado todo. La sorpresa fue cuando a mí me sientan y me dicen, oye, que vas a grabar un disco, que vas a ser la Brindis Piro Española. Digo, yo... Qué bueno, ¿eh? Dice, sí, tú, vas a ser la primera de tus compañeros. Digo, pero si acabo de salir, soy la quinta, me iba para mi casa. No, para tu casa no te va. Te coge y te vamos a grabar un disco y te mandamos a Inglaterra con los productores de Enrique Iglesias. De hecho, yo... Y fue como brutal. Y ahí fue todo, pues claro, al ser la primera fui el conejillo de India, que lo hice todo, dominicales, periódicos, revistas, telediarios, portada de Rolling Stone. Lo hice todo, pero todo, fue brutal, fue brutal. Oye, para ti, Poti, fue como un regalo de bodas, ¿no? Porque tú ese año, además... Sí. Qué jodolín, que has tenido la información, cuidado. Tipo de investigación. Después de lo que hemos tardado en traernos, y cuando... Sí, encima. Yo no sé qué preguntarte, es cuando ya los quitan el programa... Bien, te quedé corto hacia lo que habéis tardado en traernos. Pues es que coincide que el día que me casé, pues los productores estaban invitados a la boda, José María Mainat y Tony Cruz, y me dijo Mainat, nada más salir de la iglesia, y te digo, oh, Poti, tengo un programa para ti, oh, en un catalán chapurreo allí, y tengo un programa para ti, me dijo, y eso, que mira, eso es una academia donde van a entrar alumnos y van a aprender a cantar y a bailar. Hay que preparar esto, y fue el día de mi boda, el día, cuando nos casamos con José Sabel y yo, pues fue un regalazo de boda, eso. Nos habló de un proyecto que no existía, que se llamaba OT, dos siglas, OT, ¿qué es? Ah, Operación Triunfo. Buenas...